Gloria a Jesús ¿Cuánto le dan una alabanza al Señor? Nuevamente Gloria a Dios Es grandioso poder estar reunidos en su nombre, ¿verdad? ¿Cuántas razones tenemos para agradecerle al Señor? Tenemos muchas Y la más especial de ella es que Él murió con nosotros Perdonó nuestros pecados ¿Amén? Nos redimió Y podría decir muchas Y con este especial yo quiero decirle Que sean los momentos difíciles Pero yo nunca volveré atrás Amén Tengo tantas razones para no desmayar Tengo mil argumentos para nunca volver atrás Tengo gratos recuerdos Tapados en mi corazón Por esas razones Yo sé que no volveré atrás Y aunque vengan las tormentas de este mundo derriba mi fe Estoy soñado que nada, nada me deten Y aunque vengan las tormentas de este mundo derriba mi fe Estoy confiado que nada, nada me deten Nada me deten El camino se hace adelante Y aunque me enfrenta en mi parte Y victoria segura porque conmigo está más grande He peleado mil guerras y aún estoy aquí No porque sea muy fuerte Sino por su poder En un secreto en Cristo En sus alturas me hace andar Y aunque vengan las tormentas de este mundo derriba mi fe Estoy confiado que nada, nada me deten El camino se hace adelante Y aunque vengan las tormentas de este mundo derriba mi fe Y aunque vengan las tormentas de este mundo derriba mi fe Estoy confiado que nada, nada me deten Nada a ti El camino se hace adelante Y aunque vengan las tormentas de este mundo даже Y victoria segura porque conmigo está más grande Y victoria segura porque conmigo están los grandes Y victoria segura porque conmigo están los grandes